En esta ocasión nos encontramos en uno de los costados del Santuario del Señor de la Misericordia y bueno, como pueden apreciar aquí a mis espaldas, se tienen cuatro murales en los cuales narran cómo fue que encontraron esta bendita imagen del Señor de la Misericordia. Y pues bueno, les comento que se está preparando ya una edición más acerca de esta peregrinación a la Barranca de las Varas. Será el próximo 9 de abril, en donde la salida será en la Plaza de Armas a las 5 de la mañana para llegar a la celebración eucarística a las 7 de la mañana. Y bueno, en grandes rasgos les quiero comentar acerca de estos murales, los cuales al momento de que ustedes tengan la oportunidad de venir aquí a este santuario van a poder apreciar cómo fue que encontraron esta bendita imagen en el primer mural. Vamos a poder apreciar a don Pedro Medina que está fuera de su choza en el rancho El Durazno, en donde contempló un destello luminoso, el cual pensaba que iba a ser un horno de leña, pero el día siguiente decidió ir a buscar ese destello luminoso en la Barranca de las Varas, que fue donde fue encontrada esta bendita imagen. En el segundo mural se va a poder apreciar a don Pedro Medina, el cual dejando vagar la mirada, pues ve con asombro esta figura del crucifijo, va con su compadre por una yunta de bueyes, la cual en un principio le fue negada, posteriormente el compadre le presta la yunta y no podían mover el madero. El madero estaba boca abajo, colocaron la imagen hacia arriba y de inmediato pudieron avanzar. En el tercer mural vamos a poder apreciar que dos forasteros estaban en busca de cuadros para retocar o imágenes religiosas y posteriormente tallaron la imagen del Señor de la Misericordia y al momento de que terminaron de tallar esta imagen, desaparecieron. Y bueno, en el último mural vamos a poder apreciar ya las peregrinaciones que año con año se realizan hasta este Santuario del Señor de la Misericordia, tanto en el mes de abril como en el mes de septiembre, son dos meses en los cuales se llevan a cabo estas peregrinaciones hasta este Santuario del Señor de la Misericordia. Así que si tienen la oportunidad, asistan a esta próxima peregrinación a la Barranca de las Varas. Con imágenes de Daniel Reyes para CNT, informó Ángel Pérez.